Doctor Aníbal, Presidente del Consejo de Ministros, Ministro de Transportes, doctor Bustamante, compañero, dirigentes, compañeros, dirigentes, muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. En principio, decirles que esta es la casa del pueblo, la casa de todos, la casa nuestra y la casa de ustedes. Este es el verdadero espacio donde no solamente se tiene que dar soluciones en el marco de una lucha, sino en un espacio totalmente democrático y abierto. La mañana dejamos aperturada esta reunión, esta mesa de trabajo, y quisiera felicitarles y agradecerles por el trabajo arduo que se ha hecho durante el día. Dejamos en la mañana dejada y posicionada este espacio para cumplir con una agenda el día de hoy. Mañana igual también estamos saliendo a otras regiones. El Perú, hemos dicho que es un Perú totalmente diverso, así como diversos también son sus problemas. Felicito la disponibilidad por parte de ustedes. Yo quisiera desde este espacio dirigirme a los trabajadores del país, a todos los compatriotas, que no hay necesidad de tomar las calles, no hay necesidad de tomar las plazas cuando hay un gobierno que los escucha en esos espacios. Nosotros quisiéramos recibir los pliegos de reclamos, las plataformas, las emergencias que tienen las organizaciones, que tienen los sindicatos, que tiene el pueblo peruano, a través de la PCM, a través de los ministerios, a través de los dirigentes. Nosotros bajamos a las regiones y buscamos espacios de conversación. Hay alcaldes que saben cómo está la situación, cómo están sus carreteras, cómo está la realidad de cada espacio a nivel nacional. Ellos también son puentes que ellos pueden canalizar las demandas de cada uno de los pueblos. Tenemos a los gobiernos regionales también que plantean y saben cómo está su realidad regional. Felicito una vez más el trabajo mutuo y espero de que no solamente se concrete en el marco de una mesa de diálogo, sino que lo perciba el ciudadano. Que la lucha que han hecho ustedes no sea para el dirigente, ni para el gobierno, ni para el presidente, es para el pueblo. Porque lo que ustedes reclaman no es haciendo, en todo caso, tributo para un provecho personal o de grupo o intereses individuales. Creo yo que en la medida que mejor nos sentemos a conversar, es mejor sacar adelante a este país. Qué bien que se puntualice y que se diga que los gremios, también sus dirigencias tienen que seguir renovándose. Porque una cosa es ser dirigente en el papel y otra cosa es ser un dirigente legítimo. Y si ambos van de la mano, lo legítimo con lo legal, mucho mejor todavía. Un dirigente legítimo es cuando sale al frente para responder las demandas de su organización y cuando tiene todo un pueblo detrás. Por eso llamamos a los gremios con la finalidad de que estos trabajos que se tienen que hacer de cara a la población, de cara al pueblo, nosotros estamos llanos a recibirlos. Entonces, hemos suscrito este compromiso y esperamos de que, juntamente con ustedes, y ustedes juntamente con el gobierno, vamos a sacar adelante no solamente el tema del transporte. Hago un llamado a los hermanos agricultores, a todos los agricultores, a los paperos, a los arroceros, a los cacahoteros, a los cafetaleros, a todos, con la finalidad de que abramos estos espacios para sacar adelante este país. Detrás de cada uno de ustedes no solamente hay una organización, sino hay algo más sagrado, que es una familia. Y por eso estamos acá. Ustedes, ¿cuánta gente han tenido que sacar adelante con esfuerzo? A ustedes los conocen cada uno de sus pueblos, cada uno de los espacios. Abramos mayormente el espacio para involucrar en mesas más importantes, mesas mixtas, para seguir trabajando. Juntos, si es posible. Así tenemos que mirar al país. Y vengan cuantas veces gusten ustedes que esta es la casa de todos los peruanos, para sacar adelante este país que necesita de la unidad de los trabajadores y del gobierno. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.